amigos aquí tenemos un sistema de sonido instalado en un seat y quizá cuatro bajos rock series alimentados por estos amplificadores que son suono y ahí se ve el modelo que es el de 990.1 marca mexicana es uno vamos a ver cómo le va en su prueba de sfl porque hay estoy grabando están colocando el sensor con su espera Este evento está siendo calificado Por Usasi México Aquí está el vehículo Cuatro bajos Rock Series Amplificadores De la marca mexicana Suono 152.5 en su primer intento Vamos a dejarlo que se prepare para su segundo intento Pues ya no hubo segundo intento Ya el propietario decidió que Era suficiente con el primero Aquí ya vamos a ver la categoría Que fue Super Stock 3.001 301 a 600 Con 152 .5 decibeles Lárgate con este que te vi en otro día